Hola amigos y amigas, en esta sesión de OpenWebinars queremos explicaros cómo construir un pdf a partir de un contenido en html utilizando php y una librería php. Es una práctica bastante común a la hora de que estemos representando un contenido pues a través del navegador un listado de un informe un resultado de algo que deberá hacer una versión de impresión y por lo general pues cualquiera puede imprimir la página del navegador o podemos utilizar media queries poniendo arroba media print para especificar reglas específicas que hagan que se muestre de cierta manera esa página a la hora de imprimirlo podemos quitar fondos de color imágenes que nos que sean sólidas para que no se vea incluso podríamos forzar a que ciertas cosas que tienen color se vean en blanco y negro para aumentar la legibilidad de esa versión en impresión en muchas páginas pues directamente se utiliza esta técnica e incluso cuando tienen un botón imprimir un icono imprimir y lo pulsa lo que te hace es cargarte en el navegador de forma forzada a una esa hoja de estilo y por javascript lanza el diálogo de imprimir y con eso mismo pues ya cumplen con lo que necesitan de utilizar navegadores modernos en muchas ocasiones incluso en ese diálogo de imprimir tengo una opción de guardar en pdf con lo cual pues si lo queremos para un uso concreto de un cliente un usuario avanzado pues se le dice bueno pues entre aquí a esto así así ya va generando todos los pdf de los de los de los resultados que necesitas tener pero qué pasa si lo que queremos hacer realmente construir un pdf de forma dinámica vale y enviárselo al usuario porque no queremos que vea esa página intermedia oa lo mejor el pdf está creado de una información que en ningún momento le vamos a mostrar antes por web sino un pdf que por lo mejor por web pues un resumen de tres cosas y en el pdf pues metemos 50 páginas con un contenido más más extenso no como como hacemos bueno pues hay muchas librerías para construir pdf pero una necesidad que es bastante práctica sería decir bueno pues si yo estoy haciendo página web y construyo cosas con html y se construye esa versión de impresión con html no podría yo con html construir el pdf y después decirle a una librería oye esto pdf esto yo tengo en html que ya se trabaja en html tengo editores html lo puedo previsualizar por pantalla fácilmente lo puedo editar con otros editores pues convierte en la pdf pues pues sí sí que hay esa opción y concretamente una librería para hacer eso es don pdf d o m pdf don pdf de document object model los acrónimos que se usan sobre todo mucho pues en javascript es una librería para php que podemos podemos buscarla en los enlaces que tenéis en la descripción del vídeo recordar siempre que es github el repositorio de código donde se encuentra este proyecto ya que hay copias antiguas en repositorio de google code pero es github la última versión y aquí pues tenéis esta librería que podemos descargar para utilizar nuestro proyecto os recuerdo así mismo que aunque tengáis aquí la opción de descargar el zip directamente cuando estáis viendo este código esta es como la última versión de lo último que hay subido y yo recomiendo que os vayáis aquí más abajo en la explicación de descarga e instalación tenéis el enlace para descargar una versión estable ya que pues aquí con las pruebas que hemos hecho para enseñaros esto hemos visto que a veces la versión directa que te descargas de github pues te puede dar algún que otro problema entonces si elegís descargar una versión estable pues tenéis aquí aunque aunque dentro de la estable sea la beta 3 pues no no tiene no tiene muchos problemas tenéis aquí también la 062 y os descargaréis un conjunto de ficheros con una carpeta .pdf que vamos a dejar en nuestro proyecto para el ejemplo que vamos a construir para no tardar aquí de construir todo todo este proyecto de cero pues os voy a enseñar el que ya os tengo montado donde yo he incorporado aquí la carpeta .pdf que hemos descargado antes y un fichero de código con un ejemplo de creación de pdf fijaros que cortito y que fácil con que facilidad vamos a crear un pdf voy a enseñar primero cómo funciona y después analizamos el código poco a poco este ejemplo lo tenéis aquí simplemente pues tengo una pantalla de introducción para tener un enlace con el que genera el pdf y al pulsarlo pues se me genera ese documento pdf y si le doy a abrirlo pues veo un documento con cierto contenido tengo pues un texto más grande tengo aquí una lista tengo incluso una imagen incorporada y sería cuestión pues de incorporando cada vez más contenido para hacer que este documento sea más grande lo estáis viendo en el navegador porque Chrome desde hace ya un tiempo todos los documentos pdf que se ha descargado el mismo los abre siempre por defecto en el navegador no lo abre en acrobat pero es un documento válido que se puede abrir también con acrobat sin ningún problema y cómo ha sido el código que necesitamos utilizar para esto pues veréis en primer lugar hay que especificar que requerimos la carga de la librería don pdf que nos hemos descargado y que utilicemos el espacio de nombres de don pdf esto pues es necesario pero no es nada más que un paso intermedio para poder usar los objetos y las propiedades de estos objetos que dan los pdf si os fijáis en este ejemplo que os hemos preparado pues en principio simplemente si no hay por variable get ninguna información pasada en el enlace pues mando al navegador está bienvenida donde pongo pues ejemplos generación pdf y un enlace a crear documento pero si ha pulsado este enlace que tiene la variable get pdf igual a 1 en vez de entrar en este trozo de código voy a entrar en este que es el que verdaderamente genera el pdf y aquí pues lo que hago que con una variable de una cadena voy almacenando contenido html si os fijáis en el ejemplo hemos querido poner un html bastante básico para que no sea un ejemplo muy compacto pero con un poquito de cosas adicionales para que se vea que esto tiene la capacidad de admitir prácticamente cualquier cosa pues tenemos elementos h1 tenemos negrita aquí hemos metido una lista e incluso hemos metido una imagen que teníamos en la propia carpeta cuando ya tenemos ese documento perfectamente conformado pues con estas instrucciones creamos el objeto que va a gestionar la creación de este pdf le pasamos el contenido html podemos establecer ciertas configuraciones no solamente hay muchas más consulta la documentación si queréis conocerlas todas en este caso por lo que decimos que el papel va a ser a 4 y va a estar apaisado por lo que hemos visto paisa render es la opción que al ejecutarla pues construye el documento en memoria en este caso en memoria y con estas últimas opciones pues lo que hace es enviarle al navegador el pdf para que se descargue también sería posible en lugar de enviarse al navegador escribir una carpeta del servidor y guardando documentos pdf en el servidor en este caso hemos preferido mandarlo al pdf al navegador de acuerdo si en lugar de ejecutar este código de aquí activo algo como esto ver el contenido y salir voy a guardarlo y voy a volver aquí a pulsar el enlace veis en vez de darme ese fichero para descargar lo que he hecho es ver en el propio navegador el html que estoy utilizando para para generar el pdf y esto es así de sencillo pero hay que tener en cuenta ciertas cosas en primer lugar requisitos don pdf tiene ciertos requisitos de servidor que hay que satisfacer en cuanto a librerías de php y ciertas cosas cuestiones que hay que tener habilitadas en nuestras pruebas pues nos ha funcionado prácticamente en cualquier entorno que lo hemos probado pero si hay algún problema consulta los requisitos y asegúrate que satisface tu configuración de servidor todos los requisitos necesarios a la hora de la compatibilidad del html hay ciertos elementos de html y css que no puede representar en concreto la propiedad float no funciona bien porque afloar que depende del tamaño de pantalla para algunas cosas pues no funciona bien y es más seguro utilizar css versión 2 que css versión 3 en cosas de css de dirección 3 nos podemos encontrar algunos problemas por otro lado la el estándar css no solamente para estos pdf sino para para también para generar una versión de impresión como comentábamos antes con media query tiene ciertas propiedades que sirven para hacer que el ciertas cosas se formateen pensando ya en la versión de impresión por ejemplo que una cabecera se repita en todas las páginas o que un contenido no se corte a la mitad de una página es decir o se muestra el bloque entero en la página o se salta el bloque entero a la siguiente vale esas propiedades son page break insight y page break after os recomiendo que busquen información sobre css aplicado a este tipo de situaciones porque podréis ver que en lugar vosotros de tener que construir muchas cosas extrañas con el html o con el css por vuestra cuenta ya hay propiedades css que sirven para la impresión que os van a dar esos problemas resueltos y que van a ser sencillos y aparte de eso pues que tengáis cuidado con los con los tipos de letras con la codificación de caracteres y sobre todo con el consumo de memoria esta generación del pdf pues consume algo de memoria y si el pdf que queréis generar es muy grande pues a lo mejor el espacio en el que tenéis el entorno web pues no tiene capacidad suficiente de memoria para para vosotros para generarlo y necesitaríais contratar con unos pedazes más grandes o si vosotros lo configuráis pues configurar unos límites de memoria más grandes y eso es todo espero que os haya parecido práctico esto que habéis visto que con muy pocas líneas podemos generar un pdf y podemos incluso poner imágenes y poner estilos de texto y no dejéis de ver pues la próxima sesión que os contaremos más cosas que os van a interesar también así que nada hasta la próxima